ya vamos a comenzar en vivo y en directo con Adolfo Guevara Sánchez por CNS Jumbo Canal 22 estos son los previos interesante cuando lo comienzan a acomodar al invitado y ya listo y calentando cámara ¿no? listo Adolfo y yo estrenando zapatos y usted estrenando zapatos acuerde que no es un perro armado no lo es un perro armado listo compran la octava chao chao nos vemos